Entrevistamos a Alejandro Entralbasaguas, periodista de investigación del debate, para hablar sobre el caso Azud, la trama de corrupción que afecta al PSOE de Valencia. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias a Periodista Digital. Queríamos que nos explicaras en qué consiste el caso Azud, explicado para aquellas personas que no lo conocen, para que tengan una primera información y un primer contacto con esta trama de corrupción. Bueno, pues como muy bien habéis explicado, el caso Azud es un caso de corrupción que afecta directamente al PSOE de Valencia y también a Chimo Puig, que es el máximo responsable del partido y el presidente de la Comunidad Valenciana. El caso Azud es una trama que, como digo, afecta directamente al partido, que ha sido investigada y descubierta por la Unidad Central Operativa, por la UCO de la Guardia Civil, que han elaborado diversos informes que han trasladado al juez que está investigando todo esto, donde se ha descubierto la existencia de una trama liderada por José María Cataluña, que ha sido durante muchos años el tesorero del PSOE de Valencia, que consistía en amañar contratos públicos millonarios a cambio de que los empresarios que recibían estos contratos dieran mordidas, sobornos, millonarios al partido. Y luego el partido, pues en fin, por un lado blanqueaba, según los investigadores, este dinero que recibía de manera totalmente ilegal por la compra de material electoral y, por otro lado, la Guardia Civil ha descubierto también que parte de esas mordidas iban al bolsillo de altos cargos del PSOE de Valencia. En toda esta trama el principal protagonista, como digo, es José María Cataluña, el líder de los socialistas valencianos que se encargaba de las finanzas de la formación política y, por otro lado, la Guardia Civil también señala la importancia de la existencia de un constructor llamado Enrique Jimeno, que era, según los investigadores, el que corrompía o uno de los que corrompía a los socialistas valencianos. Desde el debate han ido un poco más allá, han investigado a este empresario. Cuéntanos qué han hallado, qué han descubierto sobre él. Bueno, hemos descubierto que es un empresario muy conocido en la comunidad valenciana y que el Partido Socialista de Valencia le adjudicaba contratos públicos a pesar de que era un empresario que estaba ya condenado en firme por la Audiencia Nacional. Y esto es algo bastante reseñable, ¿no? Pero, como muy bien decís en Periodista Digital, nosotros en el debate hemos ido más allá del informe de la Guardia Civil, que, como digo, la labor de los investigadores ha sido brillante y brutal porque tiene un nivel de detalle bastante importante. Y lo que hemos hecho ha sido investigar la constructora de Enrique Jimeno, que era con la que, según la Guardia Civil, unitaba a los miembros del Partido Socialista de Valencia. Y hemos descubierto algo insólito, que es que, a pesar de que es un empresario que está condenado por la Audiencia Nacional y que a día de hoy está siendo investigado por el caso Azul, es decir, por corromper a cargos del PSOE de Valencia, es un empresario que sigue recibiendo contratos públicos, no solo en Valencia, por parte de Chimo Puig, que le ha otorgado en estos últimos dos años 15 millones de euros en contratos, sino por parte de otras comunidades autónomas, donde, qué casualidad, siempre gobierna el Partido Socialista. Hemos descubierto que entre Asturias, Islas Baleares y alguna otra comunidad autónoma en los últimos dos años se le han otorgado 30 millones de euros a este empresario, que, como digo, está siendo investigado a día de hoy por corrupción. Es algo bastante resellable. No solo que los contratos vengan solo de administraciones públicas gobernadas por el PSOE, sino que el origen de los contratos siempre es el mismo, que son las empresas públicas del agua. Es decir, la corrupción nace a base del negocio del agua, algo que los investigadores no pasan de lejos, sino que impiden en que es una corrupción muy bien organizada y que siempre venía del mismo lugar que, insisto, es el negocio del agua. ¿Existe alguna prueba, alguna forma de saber para qué utilizaba el PSOE de Valencia el dinero que sacaba de estos sobornos? Sí, la Guardia Civil ha dado un detalle bastante amplio de qué hacían luego con este dinero. O sea, como hemos explicado antes, en algunos casos lo usaban para comprar material electoral, es decir, tiempo antes de las elecciones o meses antes. Por poner un ejemplo de las elecciones del año 2007, los investigadores descubrieron ingentes pagos por parte del Partido Socialista. En algunos casos eran pagos y en otros casos eran empresas que eran adjudicatarias públicas que directamente le regalaban material electoral, es decir, globos, caramelos, bolígrafos. Y la Guardia Civil sostiene que el PSOE pudo blanquear esas mordidas millonarias con la compra de este material electoral. Y en otros casos, pues, como digo, el dinero de estos sobornos iba directamente al bolsillo de los cargos socialistas. Los investigadores han descubierto, sin ir más lejos, que el tesorero José María Cataluña, hay constancia de que este señor acudía a cajeros automáticos y sacaba dinero en efectivo. Días antes, apenas siete días antes de las elecciones, la policía le descubrió cómo cobró, quiero recordar que fueron 120.000 euros en efectivo, en metálico, en cash. Y obviamente eso iba para su bolsillo. En las informaciones que has publicado, también se habla de altos cargos de zapatero. Me gustaría saber quiénes son y un poco qué papel han jugado en todo este caso. Sí, la Guardia Civil lo que hace es, como digo, explicar que el origen del caso Azur, por un lado, afecta al Partido Socialista de Valencia y por otro lado, que la corrupción nacía en instituciones públicas del agua. Y la Guardia Civil lo centra en Aquamed, que Aquamed, como bien sabe toda la audiencia, es la empresa pública estatal de aguas. Es una empresa que depende del Ministerio ahora de Transición Ecológica y en el año 2004, que fue cuando se creó, de Medio Ambiente. En aquel momento, el Ministerio estaba controlado por Cristina Narbona, que en el gobierno gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE, era la ministra titular que controlaba esa empresa pública, que fue donde nació esa trama de corrupción. Y lo que hacen los investigadores es señalar a un cargo de Aquamed llamado Joan Navarro, que entre 2006 y 2008 fue el director de Relaciones Institucionales. Joan Navarro era un cargo que dependía directamente del gobierno, por lo tanto, de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que hacen los investigadores es explicar que este alto cargo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un papel clave para desviar una comisión de dos millones de euros, que acabó cobrando el tesorero de los socialistas valencianos. Lo que hizo, según la Guardia Civil, este alto cargo de Zapatero fue desatascar un trámite burocrático, que fue lo que permitió la concesión de un contrato y la posterior corruptela que consistía en el cobro de, como digo, una comisión de dos millones de euros. Esto es algo bastante grave, que los investigadores continúan a día de hoy investigando y que la Audiencia Nacional lo que ha hecho ha sido decir, oiga, esto es un caso que afecta, que se está investigando en Valencia, pero es un caso importante, destacado y a día de hoy hay que recordar que no solo se está investigando en Valencia, también en la Audiencia Nacional, por lo tanto, es un caso que va a dar mucho que hablar y que antes o después Chimo Puig tendrá que mover ficha, porque a pesar de que Chimo Puig, que es algo bastante contradictorio, ha dicho cuando se le ha preguntado que el caso Azul es un caso que afecta más al PP que al PSOE, la Guardia Civil en su informe menciona 300 veces al PSOE y solo 7 al PP y esto es un trato bastante llamativo. Vale, para concluir, Alejandro, hay un tema de actualidad inminente que es la reforma del delito de malversación y quería preguntarte cómo consideras que pueda salvar a los socialistas valencianos en este caso si realmente se convierte en un salvavidas para ellos. Pues perfectamente podría beneficiarles, porque ellos lo que van a alegar y de hecho lo que están alegando ya, porque muchos de estos protagonistas, algunos en calidad de imputados y otros en calidad de testigos, ya están declarando ante el juez que investiga esto en Valencia que el dinero no iba para ellos, que el dinero iba para el partido y muchos empresarios que están siendo investigados están reconociendo que efectivamente pagaban comisiones, pero que se lo pagaban al partido. Entonces, estos imputados del Partido Socialista de Valencia pueden perfectamente alegar lo que se ha alegado, por ejemplo, en Andalucía por parte de los implicados en el caso ERE. Es que en ningún caso se enriquecieron ellos personalmente, sino que, en todo caso insisto, pudo ir este dinero hacia el partido y por lo tanto pueden beneficiarse de la rebaja de las condenas que el Gobierno está haciendo y está aplicando directamente hacia el Código Penal. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por las informaciones publicadas.